Vamos, vamos, el nombre, diga como usted se llama. Mi nombre es Ramo Ventura. ¿Cuántos años usted tiene trabajando en Carnaval? En Carnaval, tengo ya, imagínense, ¿cuántos años? Menos 10, 66 menos 10. 55 años. 56 años trabajando en Carnaval. Sí, andaba con Tony Vargas, con Macullo, andaba con el Isulio, Mochila, tío, Mano Del, Mario y Papelón, Chiché, Bombero. Éramos personas. Mucho, mucho, mucho. Eran alegrías del país también. ¿Y cómo usted ve la alegría de Carnaval y de hace mucho en ese tiempo que la gente salía a la calle? Son diferentes a la alegría que hay ahora. Porque antes usted tenía que salir con un traguito nada más. No había música. Salíamos del Barrio de Libertad, del Barrio de Libertad. A su momento aquí. ¿Qué modo se escuchaba? Entonces usted tiene 56 años trabajando con la cultura. Ay, sí. Usted se... Trabajé con el profesor Polanco. Ustedes lo deben conocer aquí, con Juan Carlos Rodríguez. Doña Fidelia Pérez. Amalia Gemosa. Fui miembro de Santiago Quintalense. Lo más bonito que hay en este país. Entonces los años fueron cambiados y Carnaval se fue modificando. Ah, pero usted se acuerda cuando la carrera no era... no tenía los multis. Que era... Ajá, porque había casita. Que era el Patrimonio Nacional de Santiago. Que decían que no se podía construir los multis porque se iba a dañar lo que se llama... El Patrimonio de Santiago. Que eso era un proyecto que se iba a hacer en el 78 para el 79. Que eran los multis que... No, no, el tiempo de la villa que se iba a tramitar para allá. Cuando entró, Salvador, no, Salvador, no, Antonio Guzmán. Que ahí era que se iba a hacer los apartamentos que estaban atrás en la... ¿Cómo se llama? En Pekín. Que era que se iban a hacer ahí. Entonces hubo un movimiento que decía que no se podía debaratar el Patrimonio de Santiago. El Patrimonio de Santiago. Pero ha avanzado la provincia de Santiago. Se bajaba por la restauración. Y la Valeria se subía a la izquierda en la Colón. Para coger la calle Sol para arriba. Finalizar el monumento. Ajá, y después bajaban por la carrera. Sí, ya en Pekín no se bajaban para tu casa. Uno dice que subían por atrás y bajaban por delante. Ahora lo contrario, subían por delante y bajaban por delante. Entonces, en ese tiempo que ese Patrimonio de Santiago era tan... ¿Cómo te digo? ¿Cómo está natural? Va a hacer una vida sana. Ya los muchachos no quieren estudiar. Y ahora les dan todo. Les quiero. No quieren. Los que quieren es delincuenciar. No quieren trabajar unas tardas para ayudar a los padres con la otra. Yo fui limpia otra. Yo la voy a acá. Mire que suyo es nacional e internacional. Usted sabe que hay un muchacho que se llama David Núñez. David Núñez que está con los andulleros de Santiago. Que está llevando la cultura a otra generación. Allá en Estados Unidos. Está en New Jersey. Estaba en Ebron. Hay muchos, muchos personajes de Canavá de Santiago allá. Allá nos juntaremos. Me voy con ocho menores para allá. Pero yo vendré para acá, para Tremereo. Ok. Entonces, ¿ustedes van a contar con David Núñez allá? Si Dios quiere. Porque David... Está ahí Amaro también. Entonces, David Núñez suponiendo que ahora es el que está dando los pasos para la cultura dominicana. Para que no se pierda la cultura de Canavá allá en Estados Unidos. Bueno, así me ha explicado otro personaje, compañero de Canavá de Santiago. Entonces, ¿qué usted le dice a los jóvenes que se entreguen? Que primero que dejen los vicios de vape y la jugan. Dejen los vicios. Que los vicios no dejan. Nada más dejan que... Cáese porque lo agarran. Si lo cortan, al hospital. ¿Y usted sale a la otra parte? La otra es la cárcel. Entonces, como suponiendo que el Canavá este año, después de la pandemia. Yo en mi vida nunca había visto tanta gente. Antes, ¿cuál es el que celebró y llovió? No había tanta. Una semana antes, procedió. Yo nunca he visto tanta gente suerte en Santiago. Ese día de Canavá. ¿Qué fue la motivación de ese? La motivación... Una, que no se podía mojar los traes. Porque esto no es el dios. ¡Pues, lo controla! ¡Pues, lo controla! ¡Pues, lo controla! ¡Pues, lo controla! Pero, como quiera, se... El año de Santo Domingo se desfiló. Porque aquí es el cojo. Me lo traes, se me lo hicieron. ¿Qué es el mundo? Entonces, como la evolución del Canavá es ahora. Por lo menos, ya yo no estamos viendo que los barrios más... Están haciendo su Canavá, eso es bueno. Cada barrio hay que hagan un Canavá. Si viene el desfile, nos encontramos un cojo. Y se hace un cojo de cruje. El Canavá de Santiago, el de Pernal, el de la Pega, la de la Casa, la de la Plaza. Ya son equipos para representar cada provincia del desfile nacional. ¿Fren qué parte? Santo Domingo. ¿Pero qué día es eso? Yo sé que por provincia ya hay de Santiago que pasó y de Santo Domingo que pasó. Ahora faltan algunos pueblos para terminar. Sí. Falta de esperanza. Ya Puerto Plata pasó el sábado pasado. El sábado pasó. El de A. Rodríguez. Sí, ese era bueno, ese era Juan. ¿Tú sabes que es de Santiago? ¿En que si no vas a recoger a la gente? No hay que irse a recrear. No, no, que es para que la de aquí estaba la amenaza del sábado. Pues, ¿no sabes que estábado? No puede mucha gente ir por la amenaza del sábado. ¿Sabes? Que hasta el final como que era, no, 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 no. Así que en ese momento que en el primer lugar, en la... Ya ni un momento. No, ya hay que prepararnos para el 2023. Si no sigue esto. Entonces, mándale un saludo a David Nuñez ya. David, ya es una aventura de los barineros de Santiago. Tanto y barrio. Es lo que prefieren, bebé. De nuestro pueblo. David Nuñez, ya tú sabes, ya. Vamos a darle un close-up a los jóvenes ahí y a la doña. Vamos a darle un close-up a los jóvenes ahí. Ahora, aquí estamos salteados. En el revés. Entonces, ¿no usted se siente satisfecho de por lo menos de participar en Canabal este tiempo? Mucha alegría a cada pueblo. Eso es lo importante. Ustedes saben, esto va para NBA de bombos. El tiene esta granja. ya guay, oigan, supríbanse NBA Bomba NBA Bomba ¿Quién tiene Vainai? NBA Bomba